¡Hola ARMY! A través de Weverse, BTS Music ha informado sobre la participación de Sheen en los próximos conciertos. Este comunicado dice lo siguiente. Hola, esta es BTS Music. Nos gustaría proporcionar la siguiente información sobre la actuación del miembro de BTS Sheen durante los conciertos de BTS Permission to Dance on Stage Las Vegas, programados para el 8, 9, 15 y 16 de abril. Como les informamos el 19 de marzo, Sheen seleccionó el dedo índice izquierdo ya que los tendones del dedo se dañaron parcialmente y se sometió a una cirugía para reparar el extensor del dedo. La opinión del personal médico fue que Sheen debería abstenerse de realizar movimientos vigorosos ya que cualquier impacto en su dedo debido al incremento de la cantidad de actividades más de lo necesario mientras aún está recuperando la lesión podría causar otra cirugía. Si bien el propio artista deseaba fervientemente participar en la presentación en su totalidad, nuestra compañía decidió seguir el consejo del médico y minimizar los movimientos de Sheen durante los conciertos BTS Permission to Dance on Stage Las Vegas en todas las fechas mencionadas anteriormente. Como resultado, la coreografía y la actuación en el escenario de Sheen estarán limitadas hasta cierto punto. Pedimos su comprensión y apoyo de todos nuestros fans. Continuaremos otorgando la máxima prioridad a la salud y la seguridad de nuestros artistas y nos esforzaremos por garantizar que todos los miembros de BTS puedan encontrarse con sus fans en plena salud. Gracias. Seguramente después de esta noticia, nuestro Sheen al igual que Ermin se encuentran tristes. Pero considerando su salud, esta fue la mejor decisión. En este momento solo nos queda darle todo nuestro apoyo y amor y desearle una pronta recuperación. ¡Gracias!